O mucho cariño para las vendedoras de jugo de naranja Ay, huaracina, eres convenciente Que vas vendiendo todo tu cariño Linda Cholita, no me decepcione Yo te quería, señora honrada 100 monedas vale tu besito 50 soles vale tu abrazo De la cintura hasta la rodilla Seguro valen 800 soles Por burlarte de mi cariño Has caído en lo más bajo Pero aunque no lo merezcas Todavía te quiero muchachita 10 monedas vale tu besito 50 soles vale tu abrazo De la cintura hasta la rodilla Seguro valen 800 soles Muchachita Solteira de la cintura hasta la rodilla De la cintura hasta la rodilla ¡Gracias!